¿Son pareja? No, no te me acerques, por favor. ¿Son pareja? No te me acerques. ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga. ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas. ¿Quieres que te aplauda o qué? No, que quisieras jugar, que quisieras ganar dinero. No, linda, por favor, y quiero que elimines todas esas imágenes que acabas de grabar. Sí, amiga, no te preocupes. ¿Tú, amigo, no quieres ganar dinero? No, y ni le hables ni te me le acercas. Pero también no se va a la voz, ¿no? ¿Crees que tu novia sea infiel? Sí, le sea infiel como con cinco y ya sea a ti no te importa. ¡Alejate!